Precórense, no bajemos a 15 mil cosas, tuviera que dar más ganas, si no me invito a bailar. De traer esta suma y reta, pa' ver si sabe contar, y cógele bien el ritmo, pa' que no pierda el compás. Y vente más, 22, 30, 4, 34, 50 y metro, pongo la salsa en la vela de 80 más, 61, 90, 5, 26, 35, 26, 45, 0, 40, solo bailando, y tú también, que no vas a debcar. Bailando, bailando, es lo que hay tú, bailando, es ya no puedo, bailando, es ya no puedo, bailando, sin de sabor, tiene clave, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!